Bueno, bro, David, ¿qué tal vas? Mira, llevo cinco putas horas intentando limpiar esta mierda. Lo he pensado bien y sí, lo voy a hacer. Encima, si me pillan, yo qué sé. Prefiero dormir en el calabozo que en la puta calle. Tengo una idea. Vamos a hacer lo siguiente. Para esa mañana nos dan la paga. Y de tratar de coger algo, de pillar algo a los compañeros de pasta. ¿Me has oído?